En 1952 se repitieron, pero ya hubo un descanso hasta 1964, que se realizaron las terceras. Ahí ya me tocó a mí participar y de ahí para acá, en la mayoría de ellas, ya estamos completando con esta, la 41 versión. Se iniciaron escogiendo dos candidatas de nuestro municipio para recoger fondos para determinadas instituciones de tipo social, el hospital, el liceo, en fin, para este tipo de instituciones. Y la que más fondos recogiera era la ganadora. No ha sido un concurso de belleza, sino un concurso cívico. Cuando eso no existía, la caseta que tenemos ya hoy en día, formidable, acá en el parque, donde nos podemos albergar 5.000 o más personas, 6.000 personas, y si no que la hacíamos en algunas bodegas, donde depositamos normalmente la papa, ahí era la caseta de cada una de ellas. Luego, ya con los años, digamos en 1983 aproximadamente, ya se le hizo un viraje y pasó a llamarse fiestas folclóricas y populares de la papa. Y ya esto se involucró al campesinado, porque realmente la esencia de la fiesta de la papa es el campo, es el campesino, es un homenaje al campesino y a nuestro principal producto agrícola que es la papa, de ahí viene el nombre de fiestas de la papa. Y folclóricas, porque aquí tratamos de que se expresen todo lo que tenemos en cultura, el canto, la danza, el deporte, en fin, y por eso ya las denominamos folclóricas, hasta ahora ya llevamos 41 versiones, y en el campo escogemos las veredas que quieren participar y cada carroza tiene una candidata al reinado de la papa. Ese reinado, con las niñas que nos representan, es un homenaje a la mujer campesina, porque realmente destacamos al campesino y a la mujer campesina, no es solamente cuando hablamos en masculino, sino queremos incorporar ahí los dos géneros, porque la mujer tiene un papel tal vez, y no me equivoco, más preponderante que de los hombres. Gracias por ver el video.